Hola, soy Hortensia, soy una superviviente de cáncer gracias a la detección temprana. Esta enfermedad me di cuenta porque la familia Beltrones mandaba un carrito móvil que hacía los estudios. Entonces, trabajo de maquila, iba ese carrito cada año. Y en una de esas sidas que fue, salí positiva de cáncer. Para mí fue tremendo y para mi familia también. Agradezco a la familia Beltrones que ahora que estoy viva, que soy superviviente. Porque gracias a esa familia, a ese carrito, estamos viviendo mi hermana y yo. Porque a ella también, por medio de ese carrito, le detectaron el cáncer. Ahorita no lo estuviera contando. En realidad no lo estuviera contando, si no me lo hubieran dado tiempo. Estamos muy agradecidas, muy agradecidas mi hermana y yo, con la familia Beltrones. Y le mandamos, y yo por parte de ella, porque ella no pues estuve presente, millones de bendiciones. Millones de bendiciones a la familia Beltrones. Y esta es mi historia con los Beltrones. Vamos a compartir lo bueno.